Desde el Sistema Comunitario de Aguas del Cantón de Girón, hemos organizado una caminata por el Día Mundial del Agua con la presencia de todas las comunidades. La acogida, como pudo ver ustedes, de cariño, de corazón, de chungo, ya que la agüita es lo más importante para subsistir. Lo hemos llevado con toda la alegría, bien ordenados, hemos tenido el apoyo también de algunas personas para el plan de contingencia y miles de personas, como se pudo evidenciar, con bastante euforia, defendiendo el agüita y diciendo vive el agua. De igual manera, también tenemos delegaciones de algunas provincias, tenemos de Quito también, que se ha sumado. Antes nosotros íbamos a Quito, sí, a hacer el Día Mundial del Agua, visitábamos la Corte, íbamos también al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Minas, sí, exigiendo la consulta popular. Ahora, como ya tenemos esta consulta popular en el que este 24 de marzo los jironenses decidirán el agua o el oro, entonces más bien hemos decidido hacer acá en el Cantón Girón el Día Mundial del Agua. Al ordenador Taita Impe, él que nos ayuda a germinar en esta tierra. Agradecer al Estehuaira Taita, al Iaco Llorita, a todos los cosmos. Me estaba pegando el lorito, que es uno de los frutos que da a la tierra, gracias al agua. He venido a apoyar también lo que es la conmemoración de la defensa del agua, que ya van 19 años haciendo acá, la gente de acá de la SUAY, esas marchas. Yo creo que eso debe ser emulado por el resto de la sociedad y en el mundo, porque si en el rato que no existe el agua se acaba la vida y vemos cómo está el planeta alterado en esos climas tan así, tan drásticos, tanta desgracia. Y siempre los más afectados van a ser la gente que vive dependiendo de los ríos, de las vertientes de ahí, sí, de las cascadas. Y acá mismo se ve que los ríos y todo lo demás alimenta y provee de eso a Cuenca, a todas las provincias. No se hable también igual de la capital y todas las ciudades grandes. Así que yo pienso que es tan necesario el agua como el sol, como todos los elementos naturales. Entonces he venido a apoyar esa causa. Para que las aguas de Quimsacocha nos sigan llenando de frescura, que nos sigan convidando y sobre todo calmando la sed de los jironenses, de sus comunidades, del Cantón Cuenca, de San Fernando, para que nos siga dando abrigo a los corazones de quienes defienden el agua y para que haya luz en vuestra mente, en nuestros corazones y sobre todo para que ojalá todos los años seguir celebrando el Día Mundial del Agua aquí en Girón, en Cuenca, en el Azuay y que nadie desmaye en la defensa del agua pensando en nuestros hijos, Chasna Cacho. Nos han exigido planes de contingencia, pero sí aquí un llamado a las autoridades, los compañeros fueron los que se encargaron de este tema del plan de contingencia, pero bastantes trabas, yo no sé cuál fue la finalidad.